Bien Ay ya conseguiste lo que tanto buscaste Ganaste una batalla Ya terminaste con tus sueños de novia Ya no te importó nada Yo te pregunto para qué me has querido Y me seguirás queriendo Yo te pregunto para qué sigues conmigo Y todo está muriendo Desde el momento en que yo quise estar contigo Te dije lo que no me gustaba de ti Todo ese tiempo en que Dios te dé mi cariño Ay pero si como eres me vas a morir Ay que vida compadre Ay si yo no te hubiera dicho nada Te podría decir que tienes razón Ay pero es que ya tengo el alma cansada Tu forma de ser me causa dolor Te quiero y ya no reclamo nada El tiempo dirá cuál fue tu error Y ahí le mandamos un cariñito A Valentina Y a Luciana Castillo Y a María Rosa Y a María Rosa Sé que contigo esto me pasa Te me ha acabado el mundo No me perdones pero tú me fallabas Y sigo siendo tuyo Has actuado muy bien aconsejada Siempre he sido seguro Por ser así cual es el premio que gana Hacerme daño en lo más profundo A la que hoy me dan lo que de ti he querido Con ella tampoco puedo seguir La dejo porque quiero estar solito Comienzo cuando me olvido de ti Si yo no te hubiera dicho nada Te podría decir que tienes razón Ay pero es que ya tengo el alma Tu forma de ser me causa dolor Y te quiero y ya no reclamo nada El tiempo dirá cuál fue tu error Y yo no te hubiera dicho nada Te podría decir que tienes razón Ay pero es que ya tengo el alma Cansada Cansada Forma de ser me causa dolor Hombre compadre No yo me voy a pegar un trago Y por usted La grabó Zuleta en el año 93 Esa fue la primera canción que me grabaron Los hermanos Zuleta a mí Los hermanos Cansada en el CD Tardes de verano Fue la primerita que me llamó Pocho Tronco es CDS Bueno Bueno Para esa época yo todavía estaba No era compositor Estaba emplumando Ni siquiera jugaba fútbol Bueno compadre lo felicito de verdad Y gracias por aceptar este momento No compa con usted lo que sea Usted sabe que con el alma Esta amistad de nosotros mejor dicho Voy a cantar una canción que me grabó Peter Que se llama La Sinceridad La escribí en Chinú Hermosa canción En Chinú estábamos así en una parranda Y había un borrachito que no me dejaba cantar Como siempre Entonces el borrachito de repente dice Pero déjeme hablar Déjeme hablar Y me dice ¿Por qué será que la gente permite que uno Que uno le coja rabia Si le pueden decir a uno la verdad Facilito Mire compa Tres palabritas facilito No te quiero Por eso escribí esta canción que dice así Muchachos No mires mis ojos Que no lo mereces Ay por fin te conozco Que desilusión Las aves se fueron Y el cielo ennegrece Contigo se fue Nuestra luna de siempre Pero menos va Nadie me quita a Dios Pudiste decirlo Antes de que lo viera Pues siempre hay perdón Para las almas sinceras Recuerda que Dios perdudo hasta un ladrón Que Dios te cuide Si una persona quiere hacerte daño Para que nunca lleves en tus manos Este dolor que tu amor me ha dejado Ay, 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 que Dios me libre De encontrarme contigo nuevamente Porque yo no tengo el valor suficiente Para decirte que yo no te amo Por ti Por ti Me espera un camino de pena y dolor Buscando las fuerzas para perdonar A mí no me enseñaron a guardar rencor Ay, por ti Ay, por ti Seguí con mi madre Y peleaste con Dios Callado más bajo que un hombre llegó Para terminar fracasando al final Que Dios te cuide Si una persona quiere hacer el pedaño Para que nunca lleves en tus manos Este olor que tu amor me ha dejado Ay, ay, ay Compadre Fabián Que canción tan linda, compadre Que sentimiento Hermoso Compadre, que algo tenía que amarillo de ustedes De chile, de gurrón Hombre, compadre, si ustedes no se han raizado ¿De qué crees? Hay un pequeño marjele Ese es el pollo Deña Alba Que me acogaré Ay, loco Uy La sinceridad es la cara del alba Y la hipocresía es un boleto en rencor La gente permite que la odie por nada Pudiendo decir tres palabras que salvan Que hacen diferencia entre odio y amor Yo no tengo opción entre odiarte y amarte Si con la traición fuiste al mundo Y compraste tú misma el tigete Para mi dolor Que Dios te cuide Si una persona quiere hacerte daño Para que nunca lleves en tus manos Este dolor que tu amor me ha dejado Ay, ay, ay Que Dios me libre De encontrarme contigo frente a frente Porque yo no tengo el dolor suficiente Para decirte que ya no te amo Por ti Me espera un camino de pena y dolor Buscando las fuerzas para perdonar A mí no me enseñaron a guardar rencor Ay, 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 ay Por ti Pelé con mi malo y peleaste con Dios Caí a lo más largo que un hombre llegó Para terminar fracasando al final Que Dios te cuide Si una persona quiere hacerte daño Para que nunca lleves en tus manos Este dolor que tu amor me ha dejado Ay, 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 ay Para un trago Un brindis Por esta noche tan bonita Tengo la fortuna de estar con usted Señor compadre que es tan hermosa Usted siempre Usted siempre pegando los goli Haciendo las de chilenita Así es que Ode no, no tuviera aquí sentado Eso sí es verdad No, yo sé que para estar al lado suyo No, no, no es por eso No, aparte de eso Aparte de eso también Es por otras cosas Usted es un triunfador Y usted es un compositor de categoría Ode no, no se hubiera ganado Todos los premios Que se ha ganado a nivel internacional Bueno, vamos a seguir con esta canción Esta canción la grabó Un gran artista Un paisano de nosotros Un artista grande Que es chiquito pero es grande Esta canción le dio la vuelta Le dio la vuelta a Colombia Yo creo que aparte del mundo A Latinoamérica Y como siempre Yo lo he dicho Y a muchos les da rabia Que yo digo que esto es mío Y no me la quita nadie ¿Qué dice? Y nuevamente Nuevamente Te apareces en la historia A ocupar los pensamientos La memoria Aunque ya no quieres verme Porque en el pasado me causé dolor Y no he podido No he podido Reemplazarte ni una hora Porque tu imagen Y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca Si tuyo es mi corazón Es que el amor es así Cuando uno se cree feliz Siempre llega lo peor Es que el amor es así Espejito pero al fin Siempre tiene la razón Yo tanto que hice por ti Al final lo destruí Ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero hoy me toca decir Que eres tú mi único amor Y siempre me ha quedado sin ti Siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Siempre ya tu risa no está Te vas a emborrachado ya Oye, Catrina Iris Ay, hombre Vamos, barfán Al enano Toca bonito, mango Que Lucho Cuevas se pone el pelo Y soy humano Por lo tanto tengo mis debilidades Y ofendí cuando tenía que respetarse Hoy estoy pagando con ese silencio Mi torpeza, mi maldad El pecado El pecado lo perdonó Aquel maestro Que vino a este mundo Dando buen ejemplo Mi interés creyente Y crece en su palabra Me tienes que perdonar Es que el amor es así Aunque digan por ahí Que se tira nada más Es que el amor es así A veces te hace reír Y después te hace llorar Yo tanto que hice por ti Al final lo destruí Ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero hoy me toca decir Que eres tu único amor Y siempre Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Y siempre Me hace falta reír Siempre Y a tu risa no está Y yo quiero Resignarme por ti Yo quiero Tener tranquilidad Siento Que no vas a venir Y juro Que te voy a esperar Y siempre Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Y siempre Me hace falta reír Siempre Y a tu risa No está Mucha canción Compadre Hace poco Hablaba De nuestra relación Amistosa Y recuerdo Que muchas veces Usted me llamó La atención Y por su manera De hablar fuerte Yo lo tomé mal Yo decía Che Fabián Que le pasa conmigo Porque siempre me decía Oiga póngase a escribir Para que le graben Los hombres Yo no entendía El mensaje Yo decía Que pasa Fabián Conmigo Y siempre lo hemos hablado Que a nosotros Nos junta Mi compadre Juan José Entonces Este Con el tiempo Entendí Que mi compadre Por culpa De mi compadre O Gracias a la amistad Con mi compadre Zuleta me grabó Las tres canciones Que me ha grabado Me las grabó Por usted Porque esas tres producciones Las hizo usted Y Villasón también Y esta canción Es consecuencia Es consecuencia de esos intentos De escribir Como hombre Como decía mi compadre Sí, sí, sí Con fuerza Sí, sí Entonces hice una canción Que ya la habían sacado Del disco Del maestro Jorge Uñate Y gracias a Que salió una canción De otro autor Quedó la canción Y terminó siendo Un éxito De ese CD Que se llama Llévame contigo Uy hermosa 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 canción Yo me acuerdo Yo me acuerdo Con esta le mandamos Un abrazo Al maestro Jorge Uñate Claro, si está por ahí Si está por ahí Le mandamos un abrazo Él sabe que lo queremos mucho Él no se pierde duda Claro Él sabe ¿Cómo dice Luchito? Cómo duele mirar Que se aleja tu amor Cuando parecías tan feliz Cómo duele pensar Que mal gasto mi fe Y este amor dejó de respirar Dime cómo te saco De mi mente Y te saco Y te juro que nunca en mi vida Hablaré de tu historia Aunque duela Y te juro que nunca en mi bendita vida Hablaré de tu historia Ay, vete de mi vida Pero llévame contigo Vida mía Y no permitas Que me maten las heridas Que me va a dejar tu odio Márcate si quieres Y condename al amor De otras mujeres Que aunque sé que son muy buenas Y me quieren A ti no te voy a olvidar A ti no te voy a olvidar No pretendas alejarte de mi vida Que me muero No me pidas Que me aleje De la tuya Que no puedo No imaginas Todo lo que yo he dejado Por la culpa de tu amor Ay, vete de mi vida Pero llévame contigo Vida mía Y no permitas Que me maten las heridas Que me va a dejar tu odio Comparo, trago De tequila Por usted Uno de whisky Por usted Beto Y Alex Cote Que saludan a Flores Resulta que esta canción Se le dice a un profesor De la universidad Que estaba Que lo dejaba A la mujer Y me dijo Haga una canción Para ver si no me deja De todas formas Lo dejó Porque era sinvergüenza Y le pasó la batería No, no, yo Yo siempre fui Buen estudiante Ah, bueno Te equivocas Si crees Que me voy a morir O que voy a perder La razón Si te vas Pues te vas Yo no voy a llorar Yo sé manejar Bien el dolor Aunque hoy es muy grande Y se sale De mis manos Y de pronto Tengo la lágrima Porque así Porque así me duele más Y no pretendas Alegarte De mi vida Que me muero Ni me pidas Que me aleje De la tuya Que no puedo No imaginas Todas las que yo he dejado Por la culpa De tu amor Ay, vete de mi vida Pero llévame contigo Vida mía Y no permitas Que me mate En la seguida Que me va a dejar Tu adiós Oye, Chema Corrales Oye, compadre Es una canción Y cuatro onzas más Gracias, compadre Gracias Esas son canciones Hablando Lo que usted hizo La referencia Antes de cantar la canción De que yo hablo duro Mucha gente se equivoca conmigo Y cree que yo soy un petulante Que yo Porque yo hablo duro Además yo soy muy frentero También Yo no me le arrugo la cara A esa gente Que cree que Porque hay que tal cosa No, no Yo soy un tipo muy serio Y un tipo bendecido Y blindado Por la gracia de Dios Amén Sí, señor Tengo mis defectos Tengo mis defectos Tengo A veces Esa por hablar duro Yo hablo duro Y la gente malinterpreta La gente malinterpreta Mi carácter Y piensa de mí Otras cosas Bueno Después cuando me conocen Se vuelve mantequilla Conmigo Porque realmente Saben La clase de persona Que soy yo Porque en el fondo Yo estoy Es para que la gente Me quiera Y yo querer a la gente También Pero Tengo unos detallitos Que la gente sabe Que no me conocen Y a veces me malentienden Pero bueno Todos tenemos detalles La tonería de pintura Sí, pero Pero es que la gente A veces La gente a veces La gente a veces No se pone a averiguar Compadre No se pone a averiguar Porque uno es así O tal cosa La gente Nada más Y hoy en día Que es tan fácil Extractar a alguna persona Y enseguida Amanecer hablando Y desprotectando De la persona En las redes La gente Hay mucha gente Con el corazón negro Y es muy tóxica Que creen que la verdad La tienen ellos Y que creen que La verdad y la opinión Sobre uno La tienen ellos Y así no es Así no es Y lo más importante Que tienen que acordarse Que uno tiene hermano Que tiene mujer Que tiene hijos Que tiene un pocón De cosas alrededor Que ellos creen Que Dios no les está mirando El corazón Así como me lo mira a mí Se lo mira a ellos Y después dicen Ay Dios mío Y que lo que está pasando Dios mío Que está saladera Tal cosa Acuérdese Que no se acuerda No hacen acto De constricción Para esta canción Que va a cantar usted ahora Bueno Fue la primera canción Esta cancioncita Este Me acuerdo Era más larga Era más larga Y me acuerdo Que Juancho Roy Me la mochó Manito Tú hay que quitarle Este pedacito Porque ya Uno a veces pone letra de más Porque uno a veces Quiere completar la historia Y las cosas Como que moldear las cosas Y para esa época Las canciones Podían durar cinco minutos Sí Éramos muy letreros Éramos muy letreros Y Juancho me la mochó Pero El esboche fue bueno Esta canción Fue la primera canción Que me grabó Dios mío Y a mí Y fue una canción Muy bonita Eso se llama Si te vas a Dios ¿Qué dice compadre? A ver Ay, esto me hace recordar A voluntarios Cuando andaba yo De semáforo De semáforo Ay, esto me hace recordar Ay, esto me hace recordar Es que las canciones Empiezan a venir Luis Luis Ay, esto a ti Ya no te tengo cuenta Hoy me vengo a despedir Tengo que decirte adiós No quiero volverte a ver Y perdí noches pensando en ti Perdí mi buena intención Quería darte lo mejor Pero tú quieres sufrir Camina, camina Que caminando es cuando uno conoce Lo que brinda la vida Camina, camina Que si tropieces cuando te das cuenta Que has caído en tu error Levanta, tía Es la oportunidad Que nos damos todos Sin mirar que hay herida Pero ten presente Que como tú Hay alguien en la carrera Que te ha curado Que te ha salvado Y que has soñado Y que has soñado Por retarte lo mejor Ay, brumita Lo que pariste Y ahora es cuando puedes disfrutar tu juventud Ya que de eso es que reniegas al lado de mí Y ahora es cuando puedes disfrutar tu juventud Ya que de eso es que reniegas al lado de mí Y si te vas a Dios Si te vas Si te vas mi amor Pues adiós Si te vas a Dios Si te vas Si te vas mi amor Pues adiós La cantó un moño Y la tocó un moño Júrenos Y te dice mi homérico Para el carajo Pero los homomiteros somos Dios Me va a poner ya a cantar romántico Oye, Jorvis Oye, Jorvis Oye, Jorvis Que iba a ir gente de Colombia La gente que ama la música Especialmente la de Bucaramanga, oye Y ojalá puedas comprender Lo que es el personalidad Lo que se tiene que ver Y así te van a querer Y yo no puse el mundo en mi mar No soy dueño de tu ser Pero algo te enseñará Lo que acabas de perder Y camina, camina Que caminando es cuando uno conoce Que no está la vida Camina, camina Que si tropiezas Cuando te darás cuenta Que has caído en tu error Levántate y anda Es la oportunidad Que nos damos todos Sin mirar que hay herida Pero ten presente Que como tú Hay alguien en la carrera Que te ha curado Que te ha salvado Y que ha soñado No vendarte lo mejor Y ahora es cuando puedes disfrutar Tu juventud Ya que de eso es que revienes al lado de mí Y ahora es cuando puedes disfrutar Tu juventud Ya que de eso es que revienes al lado de mí Y si te vas Y si te vas a Dios Si te vas Si te vas mi amor Pues a Dios Y si te vas mi amor Si te vas mi amor Pues a Dios Oiga Este me va a borrachar temprano Es más hombre Que ahí la que paga el plato ahorita Es María Rosa La vida está para eso compadre Tantas cosas Luchito Vámonos ¿Qué tono? Compadre un día Yo tenía Que hacer una diligencia Salí temprano A hacer una vuelta Y Me encontré a un amigo De aquí de Bayou Par Sentado en un bordillo Con una botella De un licor muy prestigioso Aquí en Pretinado Yo pasaba Lo vi Me devolví a regañarlo Oiga Estaba bebiendo aquí En la mitad de la calle Socio ¿Qué le pasa? Cuando yo le dije ¿Qué le pasa? Me dijo Primo Le voy a decir ¿Qué es lo que me pasa? Hay una mujer Que me tiene loco Me tiene vuelto nada Pero yo no doy Para dejarla Y ella anda Con otro tipo Y yo sé Yo prefiero Que ella Haga lo que quiera Pero que no me deje La que mordilla Oye Esto se llama Tu olvido La grabó Y después no quiere Que la gente Se tire del salguero La grabó La joven Voz tenor Porque todavía Tiene la voz Como si tuviera 17 años Compadre Qué hombre Para cantar Tan hermoso Iván Villazón Iván Villazón Sí señor Y esta noche La vamos a cantar Con mucho cariño Para todas esas personas Que compraron ese ticket Para vernos Compadre Gracias Y apartando Y apartando Deme aquí Esta deficiencia También Pidiéndole a Dios Que reciba El alma De mi compadre Chema Ramos Hombre Chema Ramos Que se nos fue hoy Hombre Un juglar Grande El décimo Rey de la leyenda Vallenata Se nos fue Un hombre Grande Un hombre Que tocaba Puro 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 Vallenata Un hombre Que le aportó Mucho la música Que Dios Lo reciba En su santa gloria Que Dios Lo guarde Y mis más sinceras Condolencias a Chemita Y a toda su familia A toda la familia A sus hijos A su esposa A toda la gente Y todo aquel familiar Que realmente Tenga algo que ver Con el compadre Chema Que reciba De aquí De parte de mi compadre Wilfred Y el mío Nuestro sentido Pésame Que estamos Dolidos Pero la vida Tiene que seguir Y el folclor Tiene que seguir Así es Bueno con mucho cariño Para toda la gente De Urumita A toda la Guajira Y toda Colombia Esta canción que se llama Tu olvido Que dice así Cada vez que se acerca La noche me pierdo A esperar el insomnio Que trae tu recuerdo Esperando escuchar De la voz De un amigo Que ya no se me nota En la cara Tu olvido Cada vez que sonrío Mi risa me miente Porque dentro del pecho El vacío Se siente Y aunque busque Un consuelo Y veas a alguien Conmigo Ni siquiera el olpar Ha podido contigo Ni siquiera me muero Para ver si te olvido Ni siquiera te olvido Para ver si me muero Un profundo silencio Me dejó tu cariño Un dolor Que ni duerme Se volvió Tu recuerdo Y me siento Pensando Que le hiciste a mi vida Que yo a veces Que yo a veces intento enamorarme Y no puedo Y es que tú no me dejas En la noche Te acercas Pero todo es un sueño Porque no estás conmigo Y ni siquiera me muero Para ver si te olvido Ni siquiera te olvido Ni siquiera te olvido Para ver si me muero Un profundo silencio Me dejó tu cariño Un dolor Que no duerme Se volvió Tu recuerdo Ay compadre Lo que nos hacen las mujeres Y señor compadre Se clavan tan adentro Que se amarran De ahí adentro No la saca nadie Amoruchito león Maromera compadre Maromero Esa noche Maromera Más se enamora Ay más sabroso Este es un turco Más maromera Más me enamora Calle Oye lo compadre Alex Cotes Y Carlos Iber Tú dile a Cristian Flores El hombre estaba tropezado Pero tropezado Estaba dándose con los palos Con los palos Exacto Cuando usted ve el toro Que va ciego así Me dice Primo En la canción Yo quiero que usted Le pida a ella Que haga lo que quiera Pero que no me deje Uno sabe a quien ama Uno sabe que siente Y distingue los ojos De quien le ha mentido Pero yo por tu amor Que se volvió tu recuerdo Y me siento pensando Que le hiciste a mi vida Que yo a veces intento Enamorarme Y no puedo Pero tú no me dejas En las noches Te acercas Pero todo es un sueño Porque no estás conmigo Y ni siquiera me muero Para ver si te olvido Ni siquiera te olvido Para ver si me muero Un profundo silencio Me dejó tu cariño Un dolor que no duerme Ahí se volvió tu recuerdo El dolor que no duerme Me volvió muy orgullosa Muy orgullosa en ese tema Y no aceptó razones De ningún lado Bueno, lo importante Fue que la pelada Después de mí Se enredó con alguien No indebido Y la cosa Y ese tipo la llevó La llevó a unas cosas raras Se fue para Barranquilla Y allá en Barranquilla La mataron Que la historia No tiene nada que ver con eso Pero me dolió en el alma De que ella Hubiese terminado así Porque nadie Pero bueno Lo importante fue que ella A pesar de que yo no hice nada Nunca me creyó Y valió más su orgullo Que la razón es mía Que a verdad ¿Qué dice? Ay, a ti se te va a ser difícil Olvidarte de mí Dime, ¿dónde vas a encontrar Otro que te valore? Dime, ¿con quién vas a vivir Lo que te hice sentir? Dime, ¿con quién vas a tener Otros bonitos amores? Hoy me rechazan Porque algo malo Hablaron de mí No me dan la oportunidad Para escuchar mis razones Ay, no, vénganse Y no, vénganse Y de traerte a mi lado Y de traerte a mi lado Orgullosa Orgullosa Pero por no dejar Ay, orgullosa Pero por no dejar Yo siempre di mi beso a tu ser Yo siempre te entregué el corazón Y por qué me estás dejando el querer Si sabes que tú eres mi amor Ay, me quiere Y me dice que hoy me odia Que soy lo peor Me quiere Y me dice que hoy me odia Que soy lo peor Diego Quintero Y sus muchachitos Salvador y Jacob En Cucuta Ay, hombre Compadre Richard Villazón Y José Malagón ¿Eh? Claro que sí Valle José Y no sé si ha valido la pena Tantos años por ti No sé si tenga que olvidar Cuando dijiste soy tuya Y sabes lo que yo te quiero Porque dudas de mí O de verdad estás aburrida De toda mi locura Si no quieres hablarme Mejor matamelo a decir Y no te portes como ti Ya demostramos amargura Ay, yo Que senté Con todo tu respeto Voy a ver Que hagas lo que tú quieras Si no hay perdón Creo que no hay sentimiento Mejor me voy Con todas mis promesas Y ese orgullo A ti te va a faltar Orgullosa Orgullosa Pero por no dejar Ay, orgullosa Pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Y por qué me estás pegando el querer? Tú sabes que tú eres mi amor Ay, me quieres Y me dice que hoy me odia Que soy lo peor Me quiere Y me dice que hoy me odia Que soy lo peor Que soy lo peor Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Y por qué me estás pegando el querer? Tú sabes que tú eres mi amor Ay, me quieres Y me dice que hoy me odia Que soy lo peor Que soy lo peor Me quiere Y me dice que hoy me odia Y lo creyó hasta el final, compadre Que soy lo peor Compadre, ese modelo de canción que usted creó Porque yo escuché de Fren poesía Después de Fren viene Chiche Si no estoy mal viene Chiche Y después de Chiche viene usted Y después Burrola Claro Esa es la secuencia que yo tengo Pero usted sienta un precedente De una canción vallenata diferente Machista Sí, sí, sí Era una canción vallenata machista De hecho Ese lenguaje nunca se había utilizado en el vallenato La cotidianidad, compadre Ese fraseo pueblerino Y la juventud Claro La juventud de ese momento O sea, el enchoye Ahí empieza el vallenato a cambiar Y llega la transición Donde sabemos que llegó Compadre, mire Aquí yo le voy a decir una referencia Para los que están viendo este programa Las canciones de vallenata antes Rítmicamente eran muy planas Muy planas Yo fui el que le impuse Al vallenato sabor Y cuál fue la primera canción Que se grabó en esa época con sabor Me la grabaron los diablitos Que dice Ay, yo, mi amor He tropezado, me ha dado dolor Nunca he llorado, pero la intención Ya le he tenido mis ojos Ay, joven soy Por ser así, debo ser soñador Pero estos sueños están en borrador No los quiero vivir solo Esa fue la primera canción Que se grabó con ritmo Vallenato Porque las canciones antes Tienen unas melodías hermosas Pero no tenían chicle Claro, claro Y el primero que comenzó A hacerse en el vallenato Fui yo De que ahora salgo un poco Loco de decir otra cosa Ese modelo moderno De canción chévere Claro Yo le puse un pangao Y le puse una letra Agradable y pícara Pero con un sentido Porque la cuestión Si no hay sentido No hay una historia definida Tampoco la gente Tampoco ¿Usted me entiende? La gente a veces Porque, mire De la hecha es tanto Que el vallenato El vallenato Ha quedado muy rítmico Y se ha perdido lo otro ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la gente La juventud Ahora les gusta Les gusta Es el jamaqueo Y el bailateo Y el brincoleo Y se les ha olvidado Lo otro Claro, claro ¿Por qué? Pero es más bonito Que el vallenato Tenga tres, cuatro cosas Que es historia Melodía Ritmo Un ritmo sabroso Y más que todo Ese chicle Y esa cosa Y el entender ¿No? Estos días vi la presentación De Diego Daza Y cantó la canción De Dios me deje Esa que habla Que pierna Que cosa tan sabrosa Ese modelo de canción Ya casi no Ya casi no viene Bueno, yo voy a cantar Una canción compadre Que me grabó Zuleta Gracias a usted La producción Con Iván Zuleta Que le mando Un abrazo fuerte A mi compadre Iván Esta canción se llama No tardes tanto Yo me acuerdo Que usted me llamó Oiga, póngase las pilas Que voy a hacerle La producción a Zuleta Y ahí le meto una Yo siempre he tenido eso La gente que es mía Yo Muchas gracias compadre Y yo donde voy Lo digo Las tres canciones Que me ha grabado Zuleta Es porque Fabián Logró eso Más allá de que a Zuleta Oye, usted es un compositorazo Usted tiene que adaptarse Como me adapté yo En aquella época Porque yo Era todo Era muy novio Mi novio Mi novio Entonces yo no voy a seguir de aquí Y me tocó Torcerme el pescuezo Y la mente Un pocón de cosas Y al final Carácter Y al final Muchas cosas Para poder Llegarle a los sentimientos De los otros artistas Porque si no No funcionaba Así es compadre Esto se llama No tardes tanto Con mucho cariño Para todos ustedes Dice así Yo solo quiero un beso Pensativo caigo en cuenta, que en mi sueño me has besado Ay, y di la reina, y lo ahora no te tardes tanto Que me está doliendo tanto, tanto, tanto tu silencio Oye, José Ángel, preyerazo, que Dios me los bendiga Por supuesto, un saludo muy especial para Diomar García Claro, estoy cumpliendo años, padre Que Dios me los bendiga Claro, que sí, Diomar, bendiciones No me hace falta entregarte un castillo Pues tú eres la princesa que he pedido Mi vida está bendita, desde ese día que me encontré contigo Daría la vida para conquistarte, o recortarme a tu lado por siempre Tan solo con mirarte, pude entender que yo siempre iba a amarte Si tú me dices que de aquí a la luna, solo hay un minuto Yo te lo creo Dilo, reina, dilo ahora y no te tardes tanto Que me está doliendo tanto, tanto, tanto tu silencio ¡Vamos, Luchito, Leo! ¡De verbo caña, Luchito! ¡La caña y la playa! ¡Oye, Juan! ¡Tengo el pollo tuyo! ¡Tago lleno! ¡Tago lleno! ¡Tago lleno! ¡Tago lleno! ¡Tago lleno! ¡Tago lleno!